Mi experiencia es muy satisfactoria, tuve unos excelentes catedráticos, dominaba muy bien el tema, con mucha experiencia y eso, bueno, nutre mucho las clases. Me sentí, pues muy, o sea, estoy muy satisfecha por este doctorado y bueno, y creo que es para el inicio de mi vida profesional. Bueno, antes que nada, estoy muy agradecida con el rector, el doctor Carlos García, por todo su, o sea, todo el personal que elabora aquí, de todas muy buena experiencia, el trato, todo, bueno, digo, yo, fue muy rápido mi trámite y eso se los agradezco y bueno, todas las facilidades administrativas y académicas siempre estuvieron de muy buena calidad. Gracias.